Esperado por los vecinos, ustedes vean realmente la satisfacción. Más de 40 años este barrio fundado y sin agua potable. Yo he venido y recién lo he comentado con los vecinos, antes de ser intendente, recorriéndola, sabiendo que estas son las deudas sociales que hay que saldar, más allá de los colores políticos y más allá de la gestión. Y después de tanto tiempo que hoy podamos tener la conexión de agua potable con una inversión superior a los 700 mil pesos, con ya más de 28 conexiones, donde además hemos puesto disposición a través del equipo técnico, leemos a quien quiero felicitar por el trabajo, la capacitación y también la posibilidad junto con la provincia de aquellos vecinos que no pueden hacer las conexiones a los propios hogares, los podamos también acompañar. Y bueno, creo que, como les decía, era el último barrio como barrio de aquellos que hace mucho tiempo quedaban sin este servicio vital. Y eso se le suma a todo un desarrollo de obras de infraestructura que venimos haciendo en conjunto con la Emos, con otro equipo, con el gobierno provincial. Yo lo anuncié el día de la apertura de las sesiones. Vamos a continuar con la quinta etapa del barrio Alberti en materia de cloacas. Y vamos a seguir hasta poder estar culminando todas aquellas obras que son las necesarias, las que no se ven muchas veces, pero que son importantes y además son las que mejoran la calidad de vida a cada uno de los vecinos, como a estos vecinos aquí del barrio Turala. En materia de obra sanitaria, ¿qué le falta a la ciudad en agua y en cloacas? Bueno, en agua estamos ya en un 95%, casi llegando a un 97%. Bueno, seguramente queda muy poco, lo cual es realmente importante. Y en cloacas estamos en un 84%. Ahora hablábamos con el directorio de Emos la semana pasada, ya estamos trabajando en los proyectos para avanzar en la quinta etapa de Alberti. Nos queda muy poco de la cuarta etapa, pero este año, como lo anuncié, vamos a estar concluyendo lo que queda del barrio Alberti, que no es poco, pero que es importante. Y eso nos va a permitir estar llegando muy cerca del 100% para que, si Dios quiere, con mucho esfuerzo podamos estar en los próximos años teniendo también, porque esto viene de la mano, por supuesto, y hay que decirlo, de una obra absolutamente esperada y necesaria como la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que junto con la provincia y también con el aporte de la nación, Río Cuarto va a culminar en muy poco tiempo. Entonces, nuestro esfuerzo es acompañar para que esos desechos que se tratan en esa planta también vengan de la mano, de que las conexiones lleguen a toda la ciudad. Así que estamos trabajando en ese camino. Las conexiones, faltan todavía las conexiones domiciliarias de la cañería hacia cada uno de los domicilios, 30 domicilios aquí. ¿Eso también será una responsabilidad de leemos? ¿Va a haber un acompañamiento del municipio? Bueno, como lo decíamos recién claramente, va a haber un acompañamiento del municipio a aquellas familias que no estén en condiciones de poder hacerlo. Hay programas no solamente municipales, sino también provinciales, que yo recién les mencionaba. Muchas de las familias ya han accedido, por lo menos han solicitado, el programa Vida Digna, que a partir, obviamente, de la conexión de agua les va a permitir construir un baño en alguna de las viviendas. Pero nosotros vamos a estar acompañando técnicamente con el equipo de la EMOS y también, junto con la provincia y el municipio, en aquellas familias que necesiten que la conexión sea efectiva y que lo requieran y que así se cree.